La reunión se llevó a cabo en la Unión Nacional de Educadores. Gustavo Maca, presidente de este gremio, mencionó que los problemas en el magisterio siguen en aumento. Serían 800 maestros que estarían en peligro de perder sus trabajos al no haber alcanzado el puntaje en la prueba Yo Quiero Ser Maestro. Nuestra dirigencia provincial nacional ha dialogado con la señora ministra de Educación en la ciudad de Quito y ella, por esfuerzo, por la exigencia de la UNE, tuvo que salir al paso y manifestar de que los maestros no van a perder sus puestos de trabajo y en el caso de que llegue un nombramiento definitivo, los maestros van a ser reubicados en donde haya necesidades. Las preguntas fueron, por parte del INEVAL, fueron unas preguntas, no eran casi de razonamiento, sino más bien era algo como razonamiento científico. Necesitábamos calculadora, necesitábamos tener hojas, necesitábamos tener instrumentos matemáticos para poder realizar las pruebas. Los docentes exigen se respete la ley, ya que según menciona, una vez que se cumplen cuatro años en dicha función, se les otorga un nombramiento definitivo. A ellos se les debe respetar su estabilidad laboral. También la Constitución de la República, la máxima ley de los ecuatorianos, manifiesta en su artículo 349 que el magisterio tiene derecho a su estabilidad laboral. Pero ni la ley de educación ni la Constitución de la República, por el momento, no están haciéndose respetar. De igual manera, piden al Estado que se cancele los haberes a los maestros jubilados del 2008 al 2018, ya que no se ha cumplido el acuerdo de pagar bonos que se quedó en la huelga nacional del mes de julio del año pasado. Todavía maestros que se jubilaron hace 12 años estén esperando del Estado ecuatoriano el cumplimiento de un derecho que les asiste. En esta provincia hay alrededor de 93 maestros jubilados del 2008, 2009 y 2010 que están esperando. De no tener una solución ante estos inconvenientes, posiblemente salgan a las calles a marchar para que sus derechos sean respetados. Diana Chica, Noticiero TV Oro.